¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy hemos amanecido con una nueva actualización en CSGO, nos despedimos de la operación y damos la bienvenida a la caja Prisma 2. Una caja con skins increíbles que vais a ver ahora mismo y también dos nuevos mapas y una sorpresa que os voy a dejar al final que vais a flipar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver la nueva actualización. ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas, lo primero que vamos a ver son las skins in game. Muchísimas gracias a Aznavanki que ha conseguido enseñarnos todas las skins sin necesidad de gastar ningún euro. Así que vamos al lío, primera skin, la MP5 Desert Strike. Vamos a ir de menos a más, hay una skin que he alucinado, una skin que nadie se esperaba de una actualización que llegó hace unos meses a CSGO. Y que vais, o sea, como digo, esto va a revolucionar el tema de las skins. Estamos viendo la CZ Distressed. Bueno, las skins azules son skins bastante normalitas por lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como digo, esto va a ir increchendo, vamos a ver cada vez skins mejores. Pero las azules, bueno, hay una skin que por lo que he visto en los comentarios ha gustado muchísimo que es la Deagle que veréis un poquito más adelante. Y deciros que la caja está carísima. 7 euros de momento cada una de las cajas. Pero como sabéis, luego va a venir una apertura de cajas en el canal. Si este vídeo llega, atención, a 10.000 likes, voy a abrir 30 cajas. Que eso es una locura. Por cierto, aquí estáis teniendo la desliga del que os comentaba. Ha gustado mucho. Cuando subís la imagen de las skins, ha gustado mucho. Y también esta VP Capillary, como sabéis, tenemos la MP9, si no me equivoco. Y el AU, creo recordar. Y también han metido el AUVP. Lo dicho, o sea, 10.000 likes y abriré 30 cajas, que es muchísimo dinero. Son casi 300 euros. Aquí tenemos esta escopeta recortada, que es una auténtica maravilla. Me encanta esa escopeta recortada. Y ojalá esta skin de la escopeta la metan en futuras armas. Como por ejemplo, en el AK AUVP. Podría ser increíble. Aquí tenemos la SG Feverdream. Otra skin que también está en otras armas. Pero que ahora la tenemos en la Scout y queda muy, muy bonita. Esta yo creo que es la peor morada, con diferencia de la Sky Enforcer. Bastante simple. Vamos ahora a lo suculento. Empieza, chicos y chicas. Lo bueno esta SG os ha maravillado. Darkwing. Preciosa, muy, muy bonita. Y entiendo por qué la quiere todo el mundo. Empezamos por la rosa, la Mag 7 Justice. De la colección de la Empress. De la colección de la Emperador. Otra nueva skin. De esa gama y flipad con esto. ¡Flipad con esto! ¿Qué es esta locura, chicos y chicas? De hecho, la vamos a ver repetido. Para que lo apreciéis. Aquí tenemos... Ya empiezan las skins holográficas dentro de Counter Strike. Y recordad que la VP de la última operación, esa VP azul, era así con ese tono holográfico. Pero esta skin ya es siguiente nivel, diría yo. Aquí tenemos la AK-47 Phantom, que también es muy, muy bonita. Y bueno, ya empezamos. Jola roja. La M4-1S Player 2. Evidentemente recuerda a Mega Man. El diseño es muy bonita. Y la Glock, por último, Bullet Queen. Preciosa. De hecho, seguramente muchas chicas queráis esta arma. Yo, de hecho, la quiero. Evidentemente. Es preciosa. Y ahí tenéis todas las skins. Os estaréis preguntando, Vlad, ¿qué cuchillos han metido en esta nueva caja? ¿Han metido nuevos? No. Han metido los cuchillos de la Prisma Case, que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. A mí, qué deciros. El talón es el que más me llama la atención. Ojalá conseguir un buen talón Marvel Fade para el canal. Dicho esto, vamos a ver las imágenes de los dos nuevos mapas que han sustituido. Mapas de la comunidad, en este caso, son el mapa de Anubis y el mapa de... No sé cómo decirlo. ¿Clorine? Espero haberlo dicho bien. Vamos a empezar con el mapa de Clorine, que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Estos mapas pertenecen al concurso de los mapas exóticos, ¿vale? Hay un concurso de 15.000 dólares. Y estos dos mapas, pues supongo que habrán resultado ganadores, porque si los han metido dentro del juego, es por algo. Es un mapa precioso. Un mapa que también tiene toques de Aztec. Y es un mapa que, como digo, bueno, me echarle un vistazo y espero que os guste de corazón. Y también tenemos el mapa de Anubis. Este mapa, evidentemente, ambientado en Egipto, que estaréis viendo ahora mismo en pantalla con imágenes. Lo dicho, yo a los mapas de comunidad no les doy mucho bombo. Dudo mucho que lleguen, de alguna manera, al circuito competitivo. Pero bueno, son mapas distintos. Mapas que podéis jugar con vuestros amigos. Y recuerdo que en la parte de Scrimmage, donde se meten estos mapas, no os jugáis a rango. Así que podéis jugar sin ningún tipo de problemas. Vale. Noticia de última hora, antes de despedir el vídeo, que hay en los archivos ocultos que han encontrado una persona que nos ha maravillado. Atención, chicos y chicas. Un lanzacohetes, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Han encontrado esto dentro del juego. Lo estaréis viendo, supongo, que irá para Danger Zone en un futuro. Pero un lanzacohetes dentro de Counter Strike. En fin, lo único que han encontrado es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. En momentos no hay modelos, ni hay sonidos, no hay nada más. Así que supongo que llegará en un futuro lejano. Así que no lo esperéis dentro de pocos meses. Espero que sepáis que está dentro de los archivos del juego. Y hasta aquí el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Lo dicho, 10.000 likes. Y esta tarde tendréis la apertura de 30 cajas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos esta tarde. Un saludo. Y hasta la próxima.